¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Chulina y estamos hablando aquí con Beyond the 3, ya ves, este es un nuevo juego de naturaleza, de exploración emocionante y ambiental que salió hace poquito para la Nintendo Switch, pero también va a salir para ordenador y que lo vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal y voy a contar un poquito de qué va. Y se mueve con los gibones usando balanceos, deslizamientos y piruetas a través de las copas de los frondosos árboles sarváticos. Y se vive una historia sobre la familia y la supervivencia mientras buscas un hogar que quizás hayas perdido para siempre. Pero así que, como digo, me parece a mí que es un juego así de aventura y plataformeo y la acabo de instalar, la acabo de abrir, me he ido a aumentar el tema de las opciones y no sé por qué la música no la puedo bajar. Estoy aquí con el mando de la Switch, pero a ver si puedo darle a comenzar la historia porque está un poco como buqueado y como digo, lo vamos a poner en el canal. Este es Gibón, así que del tiro. A ver, Gibón. Como digo, esto va a dar contacto total, eh. Los gibones son los monos estos que tienen los brazos muy largos, ¿no? La música la he puesto bajita y espero que no ha sido en YouTube, no me digan nada por el tema del copio, ya sabéis que se pone muy exquisito esto con esas cosas. Y así que a ver. Lo que no sé es que controlamos, si a Gibón rosa, al amarillo, a otro, a su cuñado, ni puta idea, tío. Monete, te gustan los monete. Y los gibones son los monos, esos largos, esos que tienen los brazos muy largos. Pero nos podamos mover ya o hacer algo. Vale, me parece a mí que el padre se va con el mono en la espalda. Esto es rollo Tarzán, ¿no? Recuerda el Tarzán de la Play 1, tío. Hijo de hombre, busca libre. Lo de Fircoli, tío. Va, controlamos al mono rosa. Pero me puedo mover o hacer algo. Mantén el R para balancearte. Para saltar. Te ha agarrado demasiado tiempo. Suéltate antes de que termine la rama. Para intentar. ¿Eh? O sea, lo único que tengo que hacer es darle a R. No me queda claro, ¿eh? Balancearte con R. Ha soltado demasiado pronto. Sigue pulsando R. Saltar soltando R. Mantén L para correr. ¿Eh? Dos botones R pulsado. Te vas agarrando la rama. Si sueltas... Manténgale para correr. Si sueltas, salta. Vale. Ahora R para balancearte. Ahora cogemos R. Suelta R. L para correr. Saltamos. Balanceo. ¡Hostia! Si balancearse por la rama es rápido. Mantén pulsado R. Suelta R en la punta de la rama. Corre. Correr es lento, pero deslizarse es más rápido. Mantén L en pendiente. Te deslizará. Bueno, balancearse es mucho más rápido. ¿Sabes lo que te digo? Torre de Tarzan, tío. A mí no me joda. Bueno, para tenemos los fundamentos básicos. Es decir, balancearse... Y correr. Corre. Bien. Ya te digo, esto es rollo Tarzan. ¿Ves? Bueno, no sé si tenemos que seguir avanzando y ya está. A ver. ¡Nos ha cogido! ¡Uy! Vale, vamos a correr un poquito. Falta. Vamos a saltar, cacho. Ahí está. Juego tranquilo. Juego de Chile. Se ha frenado un poco porque no ha aguantado lo suficiente. Suelta antes del final de la rama para mantener la velocidad. Pero ya tiene el suelo. Ya puedo correr. Anda, hemos llegado. L para correr. Saltar. Aquí. Salta. Balancearte. Eso ya me ha quedado claro, tío. Sueltas R. Saltas demasiado pronto. Sigue pulsando R. Balancearte. Coño, suelto cuando se acaba la rama. No te jodes. Ah, vale. Que empalma. Bien. Es de Johnny West Muller, tío. El Tarzan auténtico. Vamos a que si dejas todo el rato pulsado el R, bueno, tienes que soltar en el momento de saltar. Para que haga el salto más lejos. Podés correr si quieres. Tranquilito por el campo, tranquilito. Tiene que tener una fuerza. Los brazos para ser eso que flipas, tío. Hay que usar tacos, colega. Este mono está entrenado, ¿eh? Ahí. Sí, llegó. Bien. Vamos corriendo por la corteza del árbol gordo. Falta. Venga, vamos a la liana. ¿Por qué el otro hijo de puta corre más que yo, tío? Bueno, es que deberíamos correr igual, odio. Me voy al suelo. Me voy al suelo, me voy de madre. Juego con controles básicos. Vas andando solo, lo único que tienes que hacer es, si quieres ir andando por la rama, L, que quieres deslizarte, R. Ya está. ¿Y mi mono? Ahí viene. Bien. Pero acá, enganchate, ¿eh? Ahí estamos. Ahí empano porque está al lado. Ahí está al lado. Hay que saltar. Empalma. Engancha. Engancha. Venga, seguimos. Venga. Nada abajo. Sigue, sigue, sigue y salta. Ahí estamos. Nada, que te pillo, cabrón. Ahí estamos. Arriba. Eso es. Es de coordinación, concentración. Mirad la pantalla, porque cuando tienes que darle al botón y poco más. Juego de chill. Ya está. Hortia. Lo rollo, Tarsan. Pero, vamos. Esto va, esto va. Eso es. Ahora, L. Ahora, L. Salta. R. Mierda, se cae. Uy. Ya, corre. No, pues, enganchate ahí. Bien. No se ha agarrado. Uy. Necesito cogerme algo. Ahí estamos. Bien. Ahí. Engancha. Sigue. Precipicio de lo guapo. Ahí está. Arriba. Bien. El padre no sé dónde coño está. Se ha ido a por tabaco. Capítulo 2 siempre en compañía. Y así sigue la historia, ¿no? Balancea, balancea, balancea. Y poco más. Vale. Pasemos así, hacemos así. Y ya está. Pues bueno, chau. Se les va a dar por aquí. La verdad es que este Gibón está guapo, tío. Un juego muy chill. Tranquilito, ¿sabes? Va saltando de rama en rama. Los controles básicos. L y R. Ya está. Pues digo, lo que está bien. Así que de verdad, muchas gracias a la historia del juego. Pues gracias. Yo no he podido disfrutar, no tío. Con que sea todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido estar por mí si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la verdad es por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Denle like, suscribiros y no olvidéis de comentar. No vemos en el sitio.